Equipa Boa Sorte y suceso Taka Jogo para Liga Futsal Timor-Leste, época Rígido Rua-Ronulo, Rígido Rua-Ronulo resenida. O Vitoria contra el equipo campeón Ramel Alce, pues con Luis 2 a 1. Jogo para Liga Futsal Timor-Leste, en la abertura, y el Rua-Ronulo resenida. Fula en Novembro, tiene en Rígido Rua-Ronulo, termina una y la sexta feira, semana. No jugo ikus entre equipa campeón Ramel Alce, contra equipa Boa Sorte FC. Y el duelo refere, Boa Sorte, con suceso, menando el score Mijis 2 a 1. Primera parte, que peruatúan el ritmo de B-A, de los contra-ataques. No, no, en el 10 minuto balón, el jugador, el número camisola, que no lo resenía. Suceso, lo de equipa Boa Sorte, lidera el score 1 a 0. El duelo de B-A, de los contras, el jugador, el jugador, el número camisola, Sia, consigue producir gol, el duelo de B-A, lidera el 2 a 0, todo el tiempo descansa. Continúa por la segunda parte, equipa Rúa mantiene ritmo Jodi continuó por presión para malo, le hizo contraataques No, y que es más, ahora me lo hace, suceso fuera de la red y buena suerte Le hizo el jugador número de ejercicios en la urgencia, Jodi Hamid se escorba 1-2 El jugador refiere a los juegos, seis manos leotan Más que el jugador equipa Rúa, cuando no fue presión para malo Más que el jugador termina, el jugador mantiene 2-1, no victoria para buena suerte Más que el Laco, más que Ramelau FC, más que el campeón de Jogo para la Liga Futsal En cuanto a suerte, que se hicieren la posición cuarta t eine Ponto en 4º lugar, el equipo se唸 Illuminado en 2000, Jodi Dudu Xay BQC United Antes no ocupan su posición referé. Ninito Dejus, Jeremías Madeira, Reportagen Desportivas.